Cuatro. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Laura Monteseoca Barrera, soy investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales. Para mí es un placer darles la bienvenida a este coloquio titulado Debates Actuales de la Gobernanza, Enfoques Múltiples para su Análisis. En esta que es la tercera sesión de nuestro coloquio. El coloquio es parte o forma parte de las actividades con las que estamos concluyendo nuestro seminario institucional Gobernanza Participativa, Incidencia Pública y Cambio Social en este año. Ya hemos venido trabajando desde 2018 en este seminario y bueno, pues en este año juntamos un grupo de investigadores en torno a la discusión de la gobernanza. Y bueno, pues en la sesión de hoy, la sesión número tres, nos acompañan tres, bueno, más bien vamos a discutir tres de los capítulos que formarán parte del libro colectivo. Y bueno, pues para mí es un gran gusto que estén ustedes aquí. Para ello estará la doctora Ali Ruiz Coronel del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y Gabriel Rojas Arenasa de la Asociación Civil Educación para el Niño Callejero Étnica. Ellos presentarán el primer, la primera disertación y para ello también nos acompaña, tenemos a una invitada de honor. Agradecemos mucho la presencia en este espacio de la doctora Gabriela Rojas, perdón, perdón, de la doctora Adriana Reinaga Morales. Está muy pequeño esto que estoy leyendo acá. Ella es investigadora y docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Y bueno, les voy a compartir a ustedes una semblanza, una breve semblanza de nuestra invitada Adriana Reinaga Morales. Ella es doctora en ciencias políticas y sociales y maestra en comunicación. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Dentro de sus líneas de docencia e investigación se encuentra la teoría y el análisis organizacional, la sociedad civil, el voluntariado universitario y el capital social presente en las redes de comunicación. Además de ser profesora de tiempo completo y coordinar el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, actualmente forma parte del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, y también forma parte del Comité Directivo de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la AMEDI, y del Consejo Consultivo Ciudadano del Canal del Congreso. Muchas gracias Adriana por estar con nosotros como comentarista justamente de las diversas presentaciones que se van a dar el día de hoy y que bueno, además forman parte o formarán parte de un libro colectivo. Entonces, como les decía hace un momento, vamos a iniciar con la presentación de Alí Ruiz Coronel y de Gabriel Rojas Arenasa. Ellos nos van a compartir su trabajo titulado Personas en Situación de Calle en la Constitución Política de la Ciudad de México, Oximorón Jurídico o Instrumento de Gobernanza Moderna. Y bueno, pues Alí tienes el micrófono y muchas gracias por estar con nosotros compartiendo su trabajo. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos compartir nuestro trabajo. Quiero iniciar definitivamente agradeciendo a la doctora Montes de Oca y a la doctora Martínez y obviamente a la doctora Reina Gapuración nos el favor de leer este artículo que seguramente con sus observaciones va a mejorar. Y gracias por su paciencia también con las entregas y todo. Es un trabajo que nos costó, la verdad, porque no somos expertos en gobernanza, pero tenemos desde hace tiempo la intuición de que lo que hacemos es parte de la gobernanza. Entonces también nos sirvió para organizar muchas de las ideas que teníamos y queremos iniciar esta presentación con un video que nosotros ocupamos para sensibilización sobre el tema. Esta es una historia de la vida real. El protagonista autorizó su difusión. Los nombres han sido modificados para proteger su identidad. Matías nació en una pequeña comunidad indígena en el estado de Chiapas. Fue el menor de siete hermanos. Nació con labio leporino y un ojo ciego. Desde pequeño la gente lo ha hecho sentirse feo y raro. Chava, su padre, era un campesino que cultivaba café y Lupita, su mamá, era ama de casa. También sus dos abuelitas, María y Gertrudis, vivían con ellos. Tenían tres perros flacos. Chava necesitaba ayuda en el campo y pensaba que el trabajo es más importante que los estudios. Así que ni Matías ni sus hermanos fueron nunca a la escuela. Matías recuerda el día que Chava le reclamó al coyote que pagaba el café muy barato porque hubo golpes y porque a partir de ese día el coyote dejó de llegar a la comunidad. Los bultos de café se acumulaban y los otros campesinos culpaban a Chava. Él dejó de trabajar el campo. Se tiró al vicio. Cuando estaba borracho pegaba a su esposa y a sus hijos, incluso a Gertrudis, su madre. En la casa no había dinero, ni comida. Gertrudis murió. A los pocos días llegó un autobús con un altavoz, convocando a los hombres que se fueran a trabajar a Baja California en el cultivo del tomate. Chava se fue en el autobús con muchos otros. Estuvo tres años en Baja California. No mandó dinero, pero llamó dos veces. La segunda vez dijo que iba a cruzar al otro lado. Nadie volvió a saber de él. Lupita estaba desesperada. Sembró maíz y frijol para que sus hijos comieran, pero su pobreza era muy grande. Por ese entonces llegó al pueblo Lucía, la hija de una vecina, con ropa de moda y unos zapatos chulísimos. Tenía regalos para toda su familia. Lucía trabajaba en México limpiando casas. Cuando una hermanita de Matías murió de una tos porque no había dinero para comprar sus medicinas, Lupita se decidió a irse a México y buscar a Lucía para que le ayudara a conseguir trabajo. Pidió dinero prestado. Los pasajes a México eran muy caros. Solo pudo llevar a sus dos hijos más pequeños que pagaban medio pasaje. Matías viajó con él. La ciudad era más grande de lo que Lupita imaginaba. No encontró a Lucía. Varios días durmieron en la terminal de autobuses. El hambre de sus hijos la obligó a pedir limosna. Trató de juntar dinero para volver al pueblo, pero la gente pasaba sin escuchar. En cambio, llegó un señor a ofrecerle trabajo. Solo tenía que acompañar a los señores que iban a bailar y a bailar a su cantina. Aceptó. El señor no era buena persona. No los dejaba salir de casa. Los mandaba, les gritaba, les pegaba a los niños y a su mamá y a otras muchachas que trabajaban y vivían allí. Una de las muchachas, Lila, tenía una cicatriz que le unía los labios con las orejas. El señor le cortó la cara con una botella cuando intentó escapar. Por eso ya nadie lo intentaba. Tampoco Lupita. Por su trabajo, Lupita tenía que beber. Pasaba todo el día alcoholizada y deprimida. Golpeaba a sus hijos, los insultaba y después se arrepentía. Finalmente, se ahorcó en la regadera. El señor los echó a la calle. Una de las muchachas recogió a la niña. Matías volvió a la terminal de autobuses, el otro único lugar que conocía en la Ciudad de México. Había más niños como él que dormían ahí. Ellos le enseñaron a trabajar pidiendo dinero y cantando en el metro. Lo enseñaron a defenderse de los malhoras, a conseguir ropa usada y comida regalada, a escapar de los polis. También le presentaron la mona. Así Matías descubrió que inhalar solventes le quitaba el hambre, el sueño, el frío, el miedo y la tristeza. Volando se sentía chido y hasta guapo. Activar le unía más a los otros niños que eran su nueva familia y le quitaba los dolores del cuerpo y del corazón. No recuerda en qué momento se volvió adicto, pero fue muy pronto. Han pasado ocho años desde entonces. Ahora se queda en un baldío con otros chavos. Habla español y sabe leer y escribir un poquito. Aprendió en la corre cuando lo metieron por robar. Aunque nunca fue a la escuela, sabe mucho de la vida. Sabe qué hacer para sobrevivir día a día en una ciudad que lo ataca y lo discrimina. Porque esa es su situación, pero no su decisión. Él nunca quiso vivir en la calle. Sacrificamos parte del tiempo de nuestra exposición porque consideramos que ver, digamos, la problemática a través de una historia de la vida real es un argumento fundamental para el texto que nosotros estamos proponiendo aquí. Sucedió que en mil en dos mil dieciséis, como todos saben, el Distrito Federal se convirtió en la Ciudad de México. Y en dos mil diecisiete la Ciudad de México tuvo que tener su nueva constitución. Entonces, una de las novedades que hubo en esta constitución es que el artículo uno decía que todas las autoridades y todas las personas que habitamos la ciudad estamos obligadas a defender los derechos humanos de las demás personas. Y lo novedoso particularmente para nuestro tema es el artículo once en el inciso K, que está dirigido a los derechos de las personas en situación de calle. Entonces, lo que nosotros decimos en este texto es que la presencia de ese artículo en la forma en la que está redactada es y constituye una contradicción. Tengo que leerlo porque es, digamos, fundamental. Dice, esta constitución protege a las personas que habitan y sobreviven en las calles. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar todos sus derechos, impidiéndose acciones de reclusión, desplazamiento forzado, tratamiento de rehabilitación, internamiento en instituciones o cualquier otra sin su autorización. Se implementarán medidas destinadas a superar su situación de calle. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar la dignidad y el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle, evitándose la participación en actividades que atentan contra su seguridad e integridad. Entonces, quisimos mostrar esta historia, que es una historia real, ¿no? De Matías. Son de las historias que nosotros conocemos día a día, conviviendo con los niños y niñas que habitan en la calle. Y creemos que esta historia muestra cómo vivir en la calle es resultado de un conjunto de falta de garantías de muchísimos derechos. Y al mismo tiempo, ya que los niños y niñas viven en la calle, sus derechos humanos se siguen violentando todo el tiempo. Entonces, es una contradicción decir que se van a defender los derechos de niños y niñas y se va a evitar que participen en actividades que atenten contra su seguridad cuando el vivir en calle es el máximo atentado contra su integridad y su dignidad. Entonces, consideramos que si se cumplen los derechos de los niños y las niñas, pues no estarían en situación de calle. Y si están en calle es porque no se han cumplido sus derechos, ¿no? Por eso es que la declaración, en la forma en la que está escrita, constituye, digamos, por su semántica y su lógica, un oxímoron, ¿no? Una contradicción lógica. Y nos preguntamos entonces por qué los derechos de las personas en situación de calle fueron incluidos, a pesar de que esta expresión es una contradicción en sí misma, ¿no? Y nuestra respuesta, que es lo que vamos a intentar argumentar a lo largo de la exposición, es que si bien en la forma el inciso K del artículo 11 es un oxímoron jurídico, en la práctica es el instrumento de una gobernanza moderna en gestación. A lo largo del libro y en los seminarios, nosotros hemos aprendido muchísimo de gobernanza. Carlos Chávez nos hizo favor de pasar muchos textos e incluso de motivarnos con trabajos que él ya ha escrito sobre el tema, incluso sobre el tema de situación de calle que incorporamos ya en esta segunda versión. Y, bueno, encontramos así muchísimas definiciones. Y nosotros decidimos hacernos de esta de Renate Main, porque destaca algunas cosas que fueron fundamentales para nuestro argumento, ¿no? La primera parte, pues, es como la definición común, ¿no?, de gobernanza, como un modo diferente de gobernar, con colaboración, etcétera. Pero ella dice que la gobernanza automáticamente implica la solución colectiva de problemas sociales, la existencia de un problema que ni los actores públicos ni los actores privados pueden resolver por sí solos, y la presencia de actores tanto públicos como privados con un cierto poder para solucionar los problemas que se han, digamos, constituido en sujetos de gobernanza. Pero a lo largo de sus textos también enfatiza algo que a nosotros nos gusta mucho por la historia y porque conocemos cómo ha sido esta interacción, que es que esta interacción y colaboración no necesariamente es armónica ni fluida, ni se da por concordancia, sino que muchas veces es resultado de conflictos. Y nosotros, porque hemos participado de esta relación, sabemos que la relación entre el conflicto y la sociedad civil especialista en personas en situación de calle ha sido básicamente una relación de conflicto. Entonces, utilizamos la metodología de la sociología del conflicto justamente para trazar esta trayectoria e identificar los diferentes momentos y etapas para llegar al momento actual, que es un momento de mucho conflicto, ¿no? Lo que utilizamos como metodología fue, por un lado, rastrear la trayectoria de las instituciones gubernamentales a través de la institucionalización. Esto quiere decir, o como lo ocupamos aquí, es como el proceso por el cual los reclamos realizados por los actores se cristalizan en respuestas oficiales. O sea, rastreamos los documentos formales, legales, que involucran a personas en situación de calle emitidos por el gobierno de la Ciudad de México. Y rastreamos la trayectoria de la sociedad civil especialista a través de lo que se llama la vivencia, que es la manera en que viven los conflictos como reclamos frente al poder, incluyendo tanto las demandas explícitas como las significaciones y experiencias que le dieron origen. Y esto fue muy enriquecedor para nosotros, porque nosotros, siendo parte de una organización de la sociedad civil que ha acompañado todo este proceso, no teníamos sistematizado ni existe una, digamos, historiografía de la actuación de la sociedad civil respecto a este tema, ¿no? Entonces pensamos que eso también es una de las contribuciones del trabajo. Y uniendo estas dos trayectorias encontramos cuatro momentos. El primer momento, al que llamamos armonía de conciencia, es un momento que va desde la colonia hasta muy adelantado el México independiente. Y es un momento justamente de armonía porque se entiende que el fenómeno es un fenómeno moral. O sea, que si alguien está en calle es porque es un perezoso, drogadicto, vicioso, etcétera, ¿no? Y que lo que tiene que hacer el Estado entonces es, por un lado, fomentar la caridad de las personas de buena fe a través de organizaciones filantrópicas asociadas a la iglesia, ¿no? Este, en este caso existieron la junta de caridad y la junta de beneficencia, donde literalmente lo que se les daba, pues, era dinero, comida, etcétera. Y por el otro lado, recluirlos cuando la persona es una persona transgresora, ¿no? Entonces, es muy claro que no es una responsabilidad ni de la sociedad ni del Estado, sino de la persona y que el Estado y las personas de buena fe actúan por buena fe, ¿no? Y es muy relevante esto de que desde 1533 el rey de España, por real cédula, ordenó a las órdenes religiosas que se diera albergue a los hijos de españoles e indias que hubieran sido abandonados, a niños y niñas expósitos, a indigentes, mujeres sin recursos y convalescientes. Y en este momento hay complementariedad y no hay, digamos, conflicto entre la sociedad civil, que en ese momento son familias de renombre, aristócratas, etcétera, y el Estado, ¿no? Pero llegaron los años 60 y con ellos la teología de la liberación, la pedagogía del oprimido y un estado de ánimo, digamos, antiestatal y anticlerical. Y en ese momento surgieron dentro de las propias organizaciones filantrópicas lo que nosotros hemos llamado organizaciones profesionales. Por eso hablamos de un sisma, porque dentro de la propia organización filantropía hubo una rama de profesionistas, pedagogos, antropólogos, psicólogos, sociólogos, que se dieron cuenta con base en estas teorías de que el problema de la vida en situación de calle no era un problema de caridad, ¿no? Ni individual, sino que era un problema sistémico, que respondía a una violencia estructural y que el Estado sí tenía una responsabilidad en su solución. El caso de étnica es muy paradigmático porque de Hogares Providencia, que es una institución filantrópica, se salen sociólogos, pedagogos, etcétera, y forman étnica y AP con el nombre muy claro de educación para el niño callejero, ¿no? Que evidencia la influencia, la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Y surge una rama de la educación que se llama educación de calle, que es la que étnica hizo en ese momento, dedicada a los que se llamaban en ese entonces niños de la calle. Y por el otro lado están las instituciones gubernamentales, que en este momento, acosadas, digamos, por las instituciones que asumen que sí hay una responsabilidad del Estado, pues se ponen un poco a la defensiva, ¿no? Pero afortunadamente el gobierno mexicano firmó muchísimos convenios de derechos humanos con organizaciones internacionales. Entonces, las organizaciones internacionales obligaron al gobierno mexicano a que atendiera el problema de los niños de la calle y señalaron que sí era una obligación del Estado y además que tenía que apoyarse en el conocimiento que tenían las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, es muy interesante ver que, como ponemos en el cuadrito de la derecha, al gobierno mexicano la conciencia de la responsabilidad social le vino impuesta desde los organismos internacionales y por la confrontación con la sociedad civil. Pero desde este momento se abrió esto, ¿no? O sea, una confrontación entre el Estado que se vio obligado a responder, aunque no asumió inicialmente que era su responsabilidad. Y hay un sisma porque hay dos percepciones del problema. Uno que lo ve todavía como al principio, como algo individual, que tiene que estar asociado a la caridad y a la reclusión. Y la otra versión que lo ve como un problema social con escala estructural, donde el Estado tiene una responsabilidad. Y viene este tercer momento al que hemos llamado la incubadora de los derechos humanos, precisamente porque las organizaciones internacionales de derechos humanos tienen un impacto fuerte en el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Ya que se firma el convenio con la UNESCO, que se firma el convenio con las leyes, por ejemplo, de los derechos de los niños, etcétera, el propio gobierno mexicano tiene que haber instituciones que vigilan su ejercicio de los derechos, ¿no? Entonces, en este momento aparece el programa de derechos humanos, aparece COPRES, ¿no? Aparece, bueno, la comisión apareció antes, pero entonces aquí se abre un espacio específico para personas en situación de calle y cada uno de estos organismos que son gubernamentales en la ambigüedad, ¿no?, de que son al mismo tiempo independientes, se apoyan de la sociedad civil y generan este primer momento de una gobernanza efectiva, real, ¿no? Porque hay documentos que se emitan, que son documentos jurídicos y que se han llevado a cabo con la colaboración de estas instituciones gubernamentales enfocadas a la defensa de los derechos humanos con una red de organizaciones de la sociedad civil que se dieron cuenta de que individualmente no iban a tener un impacto, pero que juntas como red, sí, ¿no?, étnica formó parte de todas estas y hay varios documentos que surgieron de eso, ¿no?, como dentro de la ley del programa de derechos humanos, dentro de la ley para prevenir y erradicar la discriminación, dentro del informe especial de la Comisión de Derechos Humanos y finalmente, digamos, la cereza del pastel de este periodo es primero el protocolo, puse solo las iniciales porque es protocolo integral de atención institucional para personas en riesgo de calle y personas integrantes de las poblaciones callejeras de la Ciudad de México. Y este grupo, ya que tenía la experiencia de trabajo conjunta con muy buenos resultados, fueron parte de los asesores y consultores que redactaron el capítulo 11, artículo K, inciso K, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, si eran un grupo tan experto, etcétera, ¿cómo es posible que hayan redactado el artículo de una forma, pues, contradictoria, etcétera, ¿no?, tan tibia? Entonces ahí es cuando nosotros decimos que este oxímoron fue el arca construida en tiempos de calma para sobrevivir futuras tempestades. Es decir, ya que había esta relación en este momento favorable de trabajo, vínculo y resultados favorables con organizaciones gubernamentales y instituciones de la sociedad civil, se hizo este artículo, pero nosotros decimos que es sobre todo para garantizar que la sociedad civil pueda seguir trabajando el tema, ¿no? Este, esta ala de la sociedad civil es una ala acosada constantemente, ¿no? O sea, justamente porque su relación con el gobierno es una relación de hostilidad y de reclamo, es una, es un sector de la sociedad civil muy despreciado en su conocimiento y muy acosado, ¿no?, en sus prácticas, etcétera. Entonces esto fue un momento en el que se pudo establecer dentro de la ley una posibilidad de trabajo, ¿no? Y justamente en el momento actual, pues, que estamos viviendo, le llamamos la tempestad actual, ¿no?, que vino después de la calma. Había ese protocolo que les mencioné que fue como el último ejercicio real, ¿no?, de, de, digamos, el único documento que es verdaderamente un ejercicio, podríamos decir, inicial de gobernanza y cuando llegó López Obrador lo quitó, lo convirtió en el nuevo protocolo de atención integral a personas en situación de calle donde se abolió toda la parte de riesgo, toda la parte institucional y sobre todo se quitó la participación de la sociedad civil, ¿no? Entonces decimos acá, otra vez retomando a Renata de Mainz, que aún en la presencia de la gobernanza el Estado mantiene el derecho a la ratificación legal, a imponer decisiones autoritarias, a intervenir a través de un acto legislativo o ejecutivo. Entonces lo que teníamos en esta relación era una gobernanza inicial en gestación, pero que en este periodo ha ido para atrás, ¿no? Entonces lo que sucede con la gobernanza es que es un proceso y que este proceso tiene altas y bajas, tiene pasos hacia adelante y pasos hacia atrás. Y estamos nosotros en un paso hacia atrás donde además lo que pongo abajo es que la sociedad civil está sufriendo la desarticulación de esas redes que había construido, ¿no? Porque están sobreviviendo, entonces ya no les da tiempo de todo lo demás. En conclusión, el objetivo de la sociedad civil a lograr incluir los derechos de las personas en situación de calle en la constitución política de la Ciudad de México, más que garantizar los derechos de las personas en situación de calle, fue garantizar el derecho de las organizaciones a la exigibilidad y judiciabilidad de los derechos de las personas en situación de calle en un proceso de gobernanza en ciernes cuya trayectoria está caracterizado por una marcada discontinuidad entre administraciones. Y los retos que identificamos que hay que seguir, por uno, es la politización de las personas en situación de calle, para que sean ellos quienes participen, que en este caso no se ha dado. Es la sociedad civil quien habla por ellos, ¿no? Otro es el fortalecimiento de la red de organizaciones, que todavía es una red que actúa cuando hay una urgencia, pero se desarticula cuando tiene que sobrevivir. Y, finalmente, el fortalecimiento de las redes internacionales, porque la relación interna de la sociedad civil con el gobierno puede variar, pero el empuje que dan las organizaciones internacionales desde afuera siempre ha sido muy favorable. Entonces, en estos tres ámbitos es donde encontramos los retos futuros. Pues, en ceros termina mi tiempo. Muchas gracias. Gracias, Ali. Y, bueno, tal vez Gabriel quiere agregar, en un par de minutitos, le podemos abrir el micrófono. Muchas gracias, Gabriel, por estar con nosotros también aquí. Sí, gracias. Bueno, no quisiera repetir lo que ya compartió la doctora Ruiz Coronel. Destacaría que justo, sobre todo en los últimos años en nuestra ciudad, el ejercicio de gobernanza se ha visto enriquecido y contagizado también por actores con organismos públicos autónomos y los nuevos entes públicos, el COPRED, la Comisión de Derechos Humanos, incluso el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, permiten tener una gobernanza que incluye de mejor forma a sociedad civil, también con sus limitaciones, pero, y no escapa del todo a conflictos de interés y a cierta atomización en algún momento de las agendas. Y también quisiera quizá colocar algo que ya también adelantaba la doctora Ruiz Coronel, cómo, pese a todo, identificamos que hubo algunos logros tangibles. Por supuesto, los protocolos de actuación, que en un primer momento fueron elaborados con participación de sociedad civil, aunque después se recortaron y hubo un retroceso en ese momento, se logró visibilizar agenda. Creo que, por lo menos entre sociedad civil, el tema de los derechos humanos, de personas que sobreviven en las calles, tratamos de visibilizarlo más. logramos trabajar en redes, en momentos coyunturales, también de sociedad civil, por lo menos. Y también, aunque sea poco, se abrió espacios de participación directa para jóvenes que viven en calle, para que pudieran colocar su voz y que su voz fuera retomada para los instrumentos que hemos mencionado, sobre todo en el marco del programa de derechos humanos de la Ciudad de México y en COPRED. Pues, grosso modo esto, muchísimas gracias por este espacio. Al contrario, gracias, gracias a ustedes, Gabriel Rojas y Ali Ruiz. Coronel, pues ahora tiene la palabra la doctora Adriana Reinaga Morales. Ella va a hacer un comentario específico sobre las diferentes presentaciones del día de hoy. Antes, quisiera recordarles a todos los que nos están siguiendo en el canal de YouTube, que bueno, en este canal hay un chat en vivo para los que quieran hacernos llegar algún comentario, alguna pregunta para las y los ponentes. Y también tenemos el correo seminario gobernanza.iisunam.gmail.com para que, bueno, también ahí nos compartan sus opiniones, puntos de vista y preguntas. Muchísimas gracias, Adriana. Pues adelante. Muchas gracias, Laura. Gracias por invitarme a este espacio y, bueno, pues leer trabajos tan interesantes y, bueno, pues compartir con todos ustedes. Y, bueno, me gustó mucho el orden que le dieron a las presentaciones el día de hoy, porque va desde un asunto muy particular, que es justamente este enfoque de la gobernanza hacia el tratamiento de los derechos para los niños y niñas en situación de calle. Y después, bueno, pues vamos a revisar los otros trabajos que ya hablan de una cuestión más general hasta llegar a un asunto muy teórico con el trabajo del doctor Carlos Chávez. Y, bueno, en especial en este trabajo me gustó mucho la forma en la que la descripción del análisis contextual nos lleva de la mano para revisar cómo se han dado los diferentes momentos de participación de las organizaciones de la sociedad civil, aunque en los primeros momentos no se reconocen como tal, pero, bueno, de la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el diseño e incluso la ejecución y la evaluación de la política pública y de los diferentes aspectos que se han logrado en relación a la protección de los derechos para estas personas. Sin embargo, debo decir que, aunque el marco contextual es muy claro y me parece que el punto de partida de la gobernanza está manifiesto justamente esta perspectiva de Renat Mainz en todo, a lo largo de todo el trabajo, me parece que se conduce muy bien a nivel teórico este asunto y además tengo que felicitarlos porque la parte metodológica, bueno, es impecable, me parece que es impecable en su trabajo, hay de forma explícita algunas ausencias a lo largo de la descripción del trabajo y específicamente estas ausencias tienen que ver con cómo impactan estas diferentes formas de gobernanza que se vive a través de estos cuatro momentos que describen en los derechos. Me parece que esta descripción precisa de, ok, así se vive la gobernanza, así se vive la relación, ustedes describen en ese primer momento como sin llegar a tener una relación reconocida completamente de los esfuerzos filantróficos con los gobiernos en turno, sí hay una relación y sí hay una relación un poco de asistir por un lado o de, pues, castigar incluso por esta moralidad existente. Pero no nos dice nada acerca de los derechos, cómo finalmente impacta en este asunto de los derechos. Me parece que esto está ausente sobre todo en el primero y en el segundo momento. En el tercero lo describen muy bien e incluso me atrevería a decir que la descripción que hacen de la gobernanza o de la forma de gobernanza en el tercer momento es mucho más rica que en cualquiera de los otros momentos. Y eso nos llevaría a los lectores a pensar en determinado momento que se está privilegiando la gobernanza como el trabajo en red de las asociaciones. Eso es lo que yo noté en ese tercer momento, que si la descripción de gobernanza moderna nos permite pensar en la participación, pero en la interacción entre gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, en ese tercer momento se pierde, sí, se reconoce una fortaleza del impacto que pueden tener las organizaciones de la sociedad civil por este mismo trabajo en red, pero se pierde un poco la riqueza de la descripción entre la interacción gobierno y finalmente el impacto que tiene en los derechos de las personas. Y en el último momento que describen, pues a mí como lectora me lleva a ese momento de desencanto de las organizaciones. Esta parte de pues ya para qué se quedó planteado, pero ya no hay mucho que hacer. Y bueno, eso finalmente me parece que queda claro en una partecita que hacen de la descripción del segundo momento en donde tenemos, me quedó claro que tenemos un presidente que desde hace 20 años trabaja para la extinción de fideicomisos y el esfuerzo de la sociedad civil. No ha quitado el dedo del renglón. Pero esto se queda solamente como en esta descripción de se rompió, se rompió la relación y ya no sabemos qué pasa en términos ni del trabajo en red, pero tampoco en términos de qué va a pasar efectivamente con el oxymoron, ¿no? Esto se queda como abierto a la interpretación del lector y pues me llevaría finalmente a una recomendación central que habría que profundizar un poco más en la explicación de esta línea continua que tienen. Ausencia de derechos, situación de calle, como el irrespeto, me voy a permitir decirlo así, a los derechos y luego otra vez ausencia de derechos. Entonces, esta línea continua, si tuviera una profundidad un poco más sólida al principio del trabajo, permitiría ir integrando este análisis en los diferentes momentos. Creo que con eso los felicito porque me parece que logran una descripción y es súper interesante la manera en la que uno puede leer su trabajo precisamente a través de esta línea continua. Y bueno, pues serían mis recomendaciones y mis observaciones. Gracias, Adriana Reynaga por el comentario a este capítulo o a esta ponencia también relacionada con las personas en situación de calle. Y ahora es el turno de Carmina Jaso López. Ella es investigadora, es colega del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Ella nos va a compartir su trabajo en torno a la gobernanza participativa de la seguridad ciudadana en México, una aproximación desde las organizaciones de la sociedad civil. Adelante, Carmina. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, Ale, al contrario, muchas gracias por la invitación a este seminario. Quiero tomarme unos instantes para agradecer a las coordinadoras, a Laura Montes de Oca y a Laura Martínez por habernos invitado. En particular para mí este seminario fue la oportunidad de poder elaborar un texto que desde hace mucho tiempo tenía ganas de elaborar. También, Adriana, muchas gracias por tus comentarios, por tomarte el tiempo de leernos y ahora de escucharnos y posteriormente de comentarnos, estaremos muy atentos. Pero regreso de nuevo al texto. Estoy poniendo mi cronómetro para no pasarme. Ya estoy. Regreso de nuevo al texto. Para mí fue una gran oportunidad hacer este texto porque he compartido ya en las sesiones del seminario que parte de mi trayectoria profesional fue justamente sociedad civil. Trabajé más de 10 años en organizaciones de la sociedad civil que trabajan temas de seguridad, organizaciones chiquitas, grandotas y grandotototas y desde diferentes perspectivas pues pude como ver como actor cómo funciona esta gobernanza. También decir que en 2018 hice un texto mucho más pequeño que ya está publicado en Nexus sobre esta configuración de las organizaciones de la sociedad civil, pero era mucho más pequeño y este texto me dio oportunidad de presentar como aspectos más la profundidad que quería destacar. Aún así creo que se queda corto porque el tema de la sociedad civil, como ya vimos con el texto de Ali y de Gabriel, pues son temas muy, muy complejos. Incluso cada organización podría significar un trabajo en específico. Entonces, pues uno lo que hace es dar algunos quizá puntados, pues algunas notas sobre lo que queremos decir. Entonces, bueno, en particular el objetivo de este texto es analizar el papel de las organizaciones de la sociedad civil en los mecanismos participativos de las políticas públicas de seguridad ciudadana en México. El concepto clave en el que se elabora este trabajo es la gobernanza participativa. Trabajo a partir de una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa. Más adelante me detengo a comentar a qué me refiero con esto. Primero, pues decir, ¿no? Sobre las definiciones que uso, pues las definiciones hay unas muy amplias en las que podría caber todo, pero son necesarias. Yo retomo esta definición de Aguilar que define gobernanza como el conjunto de las actividades que se llevan a cabo a fin de dirigir a la sociedad, que implica la acción del gobierno, pero no se reduce solo a ella, sino que incluye además la acción de actores económicos y sociales. Y en esta definición quisiera hablar, citando a Pierre y Peters, que en la gobernanza hay una naturaleza participativa. Si hablar de gobernanza participativa pareciera ser en sí misma un pleonasmo, ¿no? Pero es un concepto importante que dirige, pues en el sentido de la participación, particularmente de la sociedad civil. Quisiera decir también que, pues bueno, los gobiernos o estos esquemas de gobernanza no siempre son de manera natural u orgánica, como ahora se usa esta palabra, sino que muchas veces esto ocurre por convicción, puede ser por convicción, por interés o incluso por presión. O sea, no siempre es algo natural, que es justo también lo que comentaban en el texto natural. Hay definiciones mucho más acotadas que trabajo en el texto, que hacen alusión a esta gobernanza participativa, orientada particularmente a las relaciones entre el gobierno y la sociedad civil, que como ya vimos, pues tiene tensiones relevantes, pero también hay una creencia de fondo en las narrativas, que se considera que esta relación, pues, revaloriza el ciudadano como sujeto central de la política, aunque vemos que algunas veces este tema es marginal. Ya entrando al tema de gobernanza y seguridad ciudadana, tenemos aquí los dos conceptos. Ya dije por una parte que la gobernanza, pues es participativa por naturaleza, y la seguridad ciudadana, pues también, como su nombre lo dice, pues implica la participación de la sociedad. No podríamos tener seguridad ciudadana sin ciudadanía. Entonces, pongo aquí estos conceptos encontrándose de frente. Sin embargo, al centro puse ahí las naturalezas de las funciones de la seguridad pública, que debería haberlo puesto en rojo y en alarma, en el sentido de que aún y cuando tengamos estos conceptos en las narrativas públicas, de fondo, en las instituciones de seguridad pública, pues lo que prevalece son esquemas de discrecionalidad, opacidad, secrecía y jerarquización de las decisiones. Es muy difícil que un comité ciudadano, una organización, por más fuerte que sea, pues logre entrar a las entrañas de instituciones tan tradicionales, tan cerradas. Pensemos en la milicia, pensemos en las policías, etcétera. Son instituciones complejas por sí mismas. Sin embargo, a pesar de esta naturaleza, en el tiempo, pues vemos que los gobiernos, insisto, ya sea por presión, por convicción, pues han cedido cada vez más espacios en el ámbito estatal para que confluyan organizaciones. ¿Por qué? Pues bueno, hay varias razones. Una es que, pues sin duda, la seguridad pública es uno de los problemas públicos que con mayor profundidad vulnera la calidad de vida de las personas, de la sociedad, no solamente de las víctimas del delito, también de la sociedad en que recae este impacto. Hay una sociedad que cada vez se solidariza más con las víctimas y a la vez es acompañada de manera más sistemática con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil y también de organismos internacionales. Este tema de las organizaciones y relacionado a seguridad me llama mucho la atención esta cita de Cermeño. En un trabajo del 2004, él encontraba, al revisar los temas de los comités vecinales, que justamente estos temas de seguridad eran los que tenían mayores, eran los que permitían mantener con vida estos comités y a la vez eran los que permitían tener un vínculo más estrecho con las autoridades. Esto es solamente para destacar la potencialidad que tienen estos temas de seguridad, inseguridad sobre todo, en la ciudadanía y por qué quizá la potencialidad de la gobernanza en estos temas. Les decía, mi metodología es mixta. La primera parte, pues trabajo, es cuantitativa. Trato de responder cuántas y cómo son las organizaciones de la sociedad civil en la seguridad ciudadana en México. Para ello, utilizo el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil a marzo del 2020. Y la parte cualitativa, pues hago investigación documental, realizo algunos documentos oficiales, discursos y declaraciones de representantes de organizaciones de la sociedad civil. Para mi análisis, me baso en un trabajo decano donde ella presenta cuatro niveles de participación social en un tema muy cercano. Ella trabaja el tema de corrupción y me pareció muy útil para trabajar este tema. Ella presenta cuatro mecanismos participativos que no son los únicos y no son estáticos. Información, consulta, operación o cogestión y decisión. Esos son los cuatro mecanismos con los cuales yo trabajo, no de manera conceptual, pues para tener una guía. Sobre los resultados de la parte cuantitativa para caracterizar a las organizaciones. Lo primero a decir es que a marzo del 2020 teníamos 3,849 organizaciones que realizan acciones que promueven el fortalecimiento del tejido social y la seguridad ciudadana. Esto representa el 8% de las aproximadamente 42,000 organizaciones que hay ahora inscritas. Esta en gráfica es cómo se ha comportado la integración de este registro durante el tiempo. Quisiera decir sobre este registro varias cosas, que al mismo tiempo son limitaciones, como toda investigación tiene, que este registro, muy probablemente muchas organizaciones que trabajan temas de seguridad no están aquí porque no tienen interés en estar en este registro y nunca lo van a tener. O sea, hay muchas organizaciones, sobre todo que trabajan con migrantes en la frontera, no sé, hay muchas que no están aquí porque no tienen ningún incentivo para estar. Y ahora mucho menos con este tema que ya abordábamos, que en el sexenio actual, pues se redujo el tema del programa de conversión social y no hay recursos para las organizaciones a través de estos mecanismos y por eso cada vez menos organizaciones pues tienen incentivos en estar en este tipo de registros. Entonces, bueno, es muy probable que aquí haya un subregistro, yo apelaría a eso, sobre todo para explicar la dramática caída que vemos aquí en los últimos años de integración de organizaciones de la sociedad civil. Si ustedes se dan cuenta, a partir del 2017, 18, 19, pues la caída de este registro pues es es muy clara, ¿no? Este, en realidad la buena noticia es que se siguen integrando organizaciones y muy seguramente al margen de este registro siguen operando, pero en realidad aquí cuando lo que vemos al menos es que en el esquema formal en la relación con el gobierno pues este registro ha caído dramáticamente. Pero bueno, de las que sí están, este, territorialmente en donde se han constituido pues una de cada tres se ubica en estas tres entidades, el 23.6% en Ciudad de México, 9.3% en Estado de México y 5.6% en Jalisco. Entidades como Tlaxcala, Nayarit, Yucatán, Colima y Campeche tienen muy poquitas organizaciones, en total ellas apenas suman, estas entidades suman 101 organizaciones. Estas organizaciones se concentran en 450 municipios, considerando el total de municipios que tenemos en México, en más de 2.000 municipios no tenemos una organización de este tipo. Y hay algunas alcaldías como Cuauhtémoc y Benito Juárez acá en Ciudad de México que alojan al 88.9% de todas las organizaciones. Territorialmente hay una concentración importante. A nivel nacional, si comparamos las tasas por cada 100.000 habitantes, pues la cifra en el promedio nacional es de 2.9 organizaciones. En Ciudad de México tenemos 9.3%, tenemos una densidad de organizaciones mucho más alta que la que prevalece en otras entidades federativas, donde en general prevalece el 2%. También vemos cómo hay algunas espacialidades aquí en el territorio, donde sobre todo la región sur es donde menos organizaciones de este tipo tenemos, al menos en cuanto a tasas. ¿Qué más? En el registro antes era posible saber si estas organizaciones, el registro que ha cambiado. Antes era posible saber si las organizaciones estaban activas o no. Les puedo contar que hace ya que será 6 años con este registro que es una especie de directorio, pude hacer una investigación y pude contactar de manera directa con ese directorio a representantes de organizaciones de la sociedad civil que tenían más de 40 años. En esa investigación queríamos saber cómo es que las organizaciones perduraban en el tiempo y teníamos información muy específica que pudiéramos tener en esa base de datos. Esta ha cambiado un poco. Otro de los datos que había aquí anteriormente pues era que nos permitía profundizar mucho al respecto pues eran las redes, es decir, con quienes tenían contacto las organizaciones tanto gubernamentales como empresariales como con otras organizaciones y nos permitía un trabajo muy rico en términos de análisis de redes. Puedo decir solamente respecto al tema de redes que ya se mencionó en la presentación anterior es un tema fundamental y me parece que en el tema de seguridad pública desde luego que lo es también pues las organizaciones han sido capaces de crear redes de alcance e influencia internacional. No generalizo, me refiero en concreto a algunas que han tenido contacto con organizaciones como Naciones Unidas, como la Comisión Europea o incluso poder bajar recursos de Iniciativa Mérida o de fondos internacionales de este tipo. También es muy importante el tema de la gobernanza como desde el punto de vista de ROPS que la concibe como redes autoorganizadas perdón donde confluyen el sector público y privado y en temas de seguridad pública sobre todo las organizaciones empresariales aquí menciono algunas como Coparmex, Canaco, Caintra pues han participado de manera directa por ejemplo en la conformación de observatorios locales, regionales, sobre todo pues con un tema de proteger sus intereses respecto a la inseguridad que se vive en sus territorios. Bien, sobre los mecanismos participativos que es el tema digamos dentro de esta investigación pues hay una definición aquí sobre qué significan son los instrumentos mediante el cual la administración pública facilita a la ciudadanía incidir. Estas son solamente algunas alternativas sabemos que hay muchas otras y los que yo voy a analizar aquí muy brevemente es los cuatro niveles propuestos por Cano que es información, consulta, cooperación, cogestión y decisión. En cuanto a la información pues bueno esta consiste en la obtención e emisión y difusión de información sobre el funcionamiento del gobierno. Sobre temas de seguridad pública lo que quisiera destacar son dos cosas principalmente uno la gran cantidad de información que se ha generado en los últimos años en materia de seguridad mucha de esta información ha sido una lucha constante de las organizaciones por exigir la transparencia de estos temas y a su vez es un instrumento de exigencia porque justamente con el uso de estas estadísticas muchas organizaciones pueden elaborar informes específicos y decir aquí estamos aquí incrementó la incidencia aquí tenemos problemas etcétera entonces ha sido el tema de la información ha ido en dos vertientes uno como exigencia para transparentar la información de estas entidades por naturaleza opacas y también al mismo tiempo pues para exigir la mejora de las políticas públicas pero también hay un trabajo importante de gobernanza respecto a la gestión de la calidad de la información y aquí quería destacar por ejemplo este este es un modelo que se hizo el año pasado es el modelo de revisión estadística de incidencia delictiva que llamaron MORE en el que confluyeron la ONU y organizaciones de la sociedad civil este trabajo también no solamente es quedarse como un consumidor de la información sino al mismo tiempo un gestor y un impulsor de la mejora de la calidad de la información ¿qué más ha hecho la sociedad civil? pues bueno el tema de la consulta sabemos con toda claridad que esta es parte de nuestra constitución política este sexenio ha sido un tema importante en temas de seguridad pública pues bueno este de manera tradicional podríamos decir así como en otros temas se han conformado diferentes espacios en los que en los que es posible recibir la la opinión de las organizaciones de la sociedad civil donde son convocadas en algunos casos también es es necesario decirlo se convoca como una forma de legitimación de las acciones gubernamentales que es la parte quizá negativa eventualmente de esta relación pero también creo que hay espacios de incidencia que pueden gestarse en estos aquí menciono simplemente algunos como las mesas de consulta para el plan nacional de desarrollo las mesas de trabajo sectoriales los consejos y comisiones foros abiertos a ciudadanos y destaco aquí a una que me parece muy relevante que son las cumbres ciudadanas estas cumbres han conformado a una gran cantidad de organizaciones en distintos temas donde ha estado el de seguridad por ejemplo el año en el proceso electoral para elegir al presidente de la república se conformaron estas cumbres se conformaron con más de 350 organizaciones de la sociedad civil lo cual desde mi punto de vista pues es relevante organizaciones muy distintas entre sí pero que lograron conformar una agenda una agenda con el actual presidente ya el tema después ha sido complejo pero cuando menos de inicio se conformó este tipo de agendas con el trabajo de las organizaciones el tema de cooperación y cogestión me parece muy relevante en este tema y en otros como el que en el texto pasado me parece que las organizaciones de la sociedad civil tienen la virtud y capacidad de llegar a poblaciones que los gobiernos no pueden hacer difícilmente una institución gubernamental a veces si pueden pero no pueden llegar a víctimas del delito por ejemplo de manera tan directa como si lo puede hacer una organización de la sociedad civil y supongo que ocurre de manera muy similar en el tema que nos presentaban Ali y Gabriel que no es tan fácil llegar a estas poblaciones y sociedad civil si lo puede hacer porque de manera tradicional natural y orgánica lo ha venido haciendo desde hace muchos años entonces bueno desde esta cooperación y cogestión se trata de la colaboración en el desarrollo de tareas públicas y durante mucho tiempo tuvimos este tema de financiamiento de proyectos a las organizaciones destaco aquí el programa de conversión social que como decía ya no existe como existía anteriormente con financiamiento y el PRONAPRED que era este programa nacional de prevención del delito que también consideraba el uso de recursos públicos y pues ahora tampoco ya no existe hemos tenido cambios y golpeteros muy duros para el accionar de la sociedad civil con financiamiento de este tipo financiamiento muy vigilado por cierto o sea no era no es una cosa fácil acceder a este tipo de recursos cuando tú entras a esto te metes a una camisa de fuerza para locos pero bueno se hace por convicción también menciona aquí comités vecinales como los presupuestos participativos pero también mencionar que aquí en algunos casos como mencionas el niño en algunos casos se confundió esta participación con subordinación y se veía las organizaciones sociales como una especie de empleados de todo el proceso gubernamental quizá nunca se dijo pero en el trato en algunas organizaciones yo sí me daba cuenta que le decían pues ahora vaya aquí vaya allá haga esto hágalo de este modo ¿no? para poder converger bueno y el tema más importante de los mecanismos pues es el tema de la decisión que este es principalmente uno de los desafíos más importantes en todos los temas porque es muy difícil que una organización logre llegar al tema de la decisión hay varios aquí por ejemplo yo me atrevería a destacar dos el cabello individual o colectivo y aquí menciono por ejemplo el colectivo seguridad sin guerra pongo esta imagen que me parece muy poderosa en este colectivo trabajaron 300 organizaciones y personas digo hay muchísimos más ejemplos pero ellos sí lograron en su momento pues tener incidencia incidencia en este tema que nos ha agobiado tanto en los últimos años que es revertir la militarización de la seguridad pública lo menciono muy rápido pero podría detenerme a hablar de este y otros ejemplos con mucha emoción realmente y uno de los temas de los espacios más importantes de decisión es el Consejo Nacional de Seguridad Pública en el que confluyen el presidente de la república gobernadores todo el gabinete de seguridad presidentes municipales o sea es el consejo es el seno de la toma de decisiones y aquí la ley establece invitar que es la parte de tu homoturbia dice podrán invitar a representantes de sociedad civil y los pueden invitar y tienen únicamente voz y no voto y a pesar de esto me parece que es un espacio importante pues para poder escuchar una gran cantidad de temas ya voy cerrando porque el tiempo se me agota nada más quiero ok me quedan dos minutos traté de hacer un balance muy rápido sobre las organizaciones de la sociedad civil si me queda un minuto la cuestión más difícil y en un sentido optimista pues lo que quería decir es que la participación de estas organizaciones se ha expandido tanto en la cantidad de espacios de interlocución como en temáticas cada vez hay organizaciones más especializadas en distintos temas sin embargo también reconocer que la participación no necesariamente va a producir políticas eficaces como arte de magia ni tampoco van a ser escuchados siempre lo cual esto a la larga pues puede generar deserción desencanto y escepticismo en las organizaciones que creo que ahorita estamos mucho en esta fase y creo que ya se me acabó el tiempo ¿verdad? que ya no pude mover mi presentación sí pero bueno si quieres en un minutito cerrar Carmina ajá pero ya no la pude mover por alguna razón pero bueno y en realidad la última parte pues era destacar la importancia de esta agenda de investigación sobre las organizaciones de la sociedad civil que es un tema pues bastante bastante amplio de investigar que sí se ha hecho desde el ámbito académico pero creo que es un tema muy rico en el que en el que hay muchas posibilidades de investigación sobre todo relacionada al tema de gobernanza pues muchísimas gracias esperemos el texto pronto pueda ver la luz y poder seguir trabajando sobre estos temas muchas gracias así es muchas gracias Carmina y pues sí en efecto nosotros también esperemos que a partir de este trabajo que hemos hecho a lo largo del año y de los comentarios que hemos tenido en las diferentes sesiones de nuestro seminario y en este coloquio en este coloquio debates actuales de la gobernanza con nuestros diferentes invitados e invitadas bueno pues vamos a nutrir nuestras nuestras reflexiones bueno pues ahora le doy nuevamente la palabra a nuestra comentarista invitada el día de hoy la doctora Adriana Reinaga para que bueno pues nos comente el trabajo de Carmina muchas gracias Adriana gracias muchas gracias Carmina muchas gracias por permitirme de verdad comentar tu texto me gusta mucho leer lo que escribes no nada más así en un artículo académico como el que presentas sino también a nivel periodístico siempre es muy interesante revisar tus opiniones y bueno pues esta forma fluida de explicar la pues la situación tan pues preocupante ¿no? que vivimos en términos de seguridad y me gustó la manera en la que estructuraste el texto me parece que queda muy claro este marco teórico y marco conceptual desde el cual partes y después cómo vas analizando desde estas dos ópticas una óptica cuantitativa y una óptica cualitativa la participación de las organizaciones de la sociedad civil que pues puntualmente trabajan en algún aspecto relacionado con la seguridad quiero quiero decirte dos cosas que serían como mis principales observaciones a tu texto la primera es que vi como yo tengo la impresión de que Luis Aguilar tiene una mirada muy optimista hacia la gobernanza y esa mirada optimista de Luis Aguilar hacia la gobernanza se ve permeada a lo largo de todo tu texto y entonces la descripción que haces y demás de la participación está pues así entintada de este color rosita digamos ¿no? hasta veo tu mirada crítica y la extrañé muchísimo la veo hasta la página 17 del del artículo cuando me parece que podría integrarse en la descripción de los diferentes elementos que tú estás haciendo es decir estos ya veremos con Carlos otro modelo de mecanismos de participación pero el modelo que tú recuperas de Luis Acano me parece muy muy atractivo como para poder empezar a hacer ese análisis e incluso esa crítica en estos diferentes aspectos entonces la veo hasta ahí y justo al momento en el que tú dices bueno muchos de estos ejercicios o actividades de participación que se han tenido a veces sirven solamente para legitimar las acciones de gobierno ¿no? y entonces esta cuestión de legitimación pues quedaría más evidente si empiezas a hacerlo desde el principio o lo incorporas como parte de la introducción ¿no? en ese sentido probablemente dejar muy muy claro desde ese momento estos cuatro mecanismos de participación con los que tú elaboras el análisis me parece que sería muy pertinente esa es una y el otro comentario es en relación a que me parece que podría estar mejor descrito la forma en la que abordaste el análisis cuantitativo mi primera impresión fue híjole todo lo que cabe en la bolsa de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas al fortalecimiento del tejido social y la seguridad todo lo que cabe y entonces tú reconoces sí que son aquellas número uno que sí están adscritas al registro pero además que en su objeto reconocen que trabajan en este ámbito específico sin embargo me parece que podemos encontrar organizaciones que trabajan con algún aspecto específico de prevención del delito que me parece que son la mayoría por lo que describes en el texto a aquellas que efectivamente están por ejemplo trabajando cuestiones puntuales de generación de información y demás entonces son muchas organizaciones y están un poco revueltas entonces si tú pudieras explicar mejor cómo fue que organizaste esta información de todas las organizaciones que están en este registro y posteriormente decir bueno de todas estas organizaciones pues trabajamos estos aspectos específicos con diferentes grupos por ejemplo describes en una parte del texto este modelo que a mí me pareció de verdad maravilloso fue un destello así dentro de la lectura que dije híjole ojalá que esto pudiera lograrse casi siempre con las organizaciones en términos de que participen en la generación de información y en modelos que sean útiles para pues para el accionar de la administración pública este modelo de revisión estadística en donde hubo una participación muy grande pero además vemos hay otra cuestión de gobernanza que nos permitiría hay hay una profundización importante que es justamente si participan las organizaciones de la sociedad civil y si participan aportando incluso a la tarea de gobierno y entonces esta adecuación y esta descripción más que nada no adecuación esta descripción de la parte cuantitativa de cómo estructuraste este análisis me parecería que sería muy rico para en un segundo momento integrar por ejemplo que tú nos puedas decir en el artículo perdón la mayor parte de las organizaciones que generan información por ejemplo están aquí la la participación justamente en estas tareas de revisión de pues la gestión ¿no? o de la aplicación de acciones específicas en materia de seguridad se encuentran repartidas en este aspecto entonces esa breve descripción después nos permitiría ahora sí retomar esa mirada crítica que te decía en un primer en un primer comentario no sé si me expliqué o si queda alguna duda o algún comentario y muchas gracias por los dos comentarios si quieren lo que vamos a hacer es que la dinámica es que al finalizar las presentaciones vamos a dar pie justamente a la respuesta por parte de los expositores en torno a los comentarios los interesantes y enriquecedores comentarios que ha hecho la doctora Adriana Reynaga y también ahí vamos a participarles a compartirles las preguntas y los comentarios que nos han estado haciendo llegar nuestros espectadores que nos siguen en el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Sociales en este coloquio de debates actuales de la gobernanza bueno pues ahora tenemos el turno del doctor Carlos Chávez Becker él va a compartirnos su ponencia titulada la gobernanza participativa en México análisis de la constelación de mecanismos de participación ciudadana y bueno pues Carlos tienes el micrófono y por ahí está el cronómetro en todo caso si no lo ves yo les estoy haciendo llegar mensajes directos para avisarles del tiempo adelante si perfecto muchas gracias querida Laura este se ve ya mi pantalla si si se ve bueno este antes de comenzar quisiera agradecer a las coordinadoras del seminario a mis dos queridas amigas este las dos lauras que son las organizadoras y coordinadoras de este seminario para mí haber participado en este seminario y en este proyecto ha sido todo una este revelación en el sentido de que al principio de a principios de este año yo nunca había trabajado el concepto de gobernanza participativa he trabajado muchos años el trabajo de gobernanza pero específicamente la noción de gobernanza participativa este nunca la había trabajado y ahora creo que es una de mis vetas de investigación futuras este porque realmente me pareció muy interesante es también un gusto compartir la mesa con las investigadoras este con investigadoras tan tan importantes como como Carmina como Ali este y bueno pues agradecer muchísimo los comentarios de también mi querida amiga y colega desde y colega de trincheras en varias batallas Adriana Reynaga espero que el texto haya sido interesante para tu lectura bueno mi trabajo se llama la gobernanza participativa en México este análisis de la constelación de mecanismos de participación ciudadana institucionalizada al final le hice una pequeña modificación al título que fue el texto que le entregué que entregué a Adriana pero básicamente es la la misma esencia del trabajo la presentación la divido en tres partes primero voy a hablar muy muy brevemente sobre el paradigma de la gobernanza participativa que es digamos el sostén teórico de este trabajo este trabajo habla de la constelación así le he llamado podríamos llamarle conglomerado universo de mecanismos de participación ciudadana institucionales institucionalizada en México ahí hay un tema que también habrá que discutir más a fondo pero podrían ser mecanismos de participación institucionales o formales o en ley que ese es digamos el grupo de espacios arreglos de gobernanza sobre el que centro mi trabajo desde la perspectiva teórica me baso en el concepto de gobernanza participativa al entrar al concepto de gobernanza participativa pues pensé que era un concepto más dentro de los múltiples conceptos de gobernanza que existen pero descubrí que en este en este con este concepto ha dado pie digamos a una reformulación más amplia de teoría política en términos de replantear y de explicar que este la gobernanza participativa es incluso puede llegar a ser una propuesta de rearticulación de el análisis de los sistemas políticos ¿no? En el modelo de la gobernanza participativa se hablan de tres mundos de la gobernanza el mundo de la gobernanza el primer mundo de la gobernanza que es el de la metagobernanza el segundo mundo de la acción democrática que es el primer orden de gobierno y el tercer mundo de la acción democrática que es el segundo orden de gobierno estos digamos se interrelacionan de manera permanente son tres espacios digamos tres momentos en donde en donde se potencia la la el flujo la vida democrática de las sociedades y bueno tienen una una permanente conexión más concretamente el modelo amplio digamos de los tres mundos de la de la gobernanza participativa de la acción democrática que es esto está basado en una buena parte en el trabajo de Heinell pero lo que hizo Heinell fue digamos sintetizar una muy buena parte de los argumentos de un montón de de académicos que han estado trabajando este concepto desde en los últimos 20 años este y entonces un poco y basado mucho y eso es interesante mucho en planteamientos de Schmitter este está basado digamos mucho en el sentido de 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 explicar que este modelo amplio está basado en estos tres ámbitos digamos de la acción democrática y que estos tres ámbitos de la acción democrática se este interpretan digamos y se traducen en cuatro sistemas de intermediación de intereses que es el sistema funcional el sistema civil el sistema de intermediación de intereses administrativos y el de corte electoral o representativo este territorial ¿no? Entonces desde esa perspectiva este trabajo está centrado en este cuadrito en lo que veríamos en el cuadro en el cuadro azul clarito azul clarito del lado izquierdo que se que le llaman también el primer orden del gobierno y en el segundo este es digamos de trotol modelo este este cuadro se 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 en este cuadro ubicamos a los a los mecanismos de participación ciudadana institucionalizada en el sistema de intermediación de intereses dos que es en donde ocurre el intercambio digamos entre gobierno y sociedad civil básicamente y preferentemente sociedad civil organizada ¿no? y cuyo modelo decisional modo decisional más preponderante es el espacio deliberativo producto digamos de toda esta investigación y este trabajo que hice sobre esta literatura creo que sería muy interesante explorar las otras cuatro sistemas de intermediación de intereses y los otros dos mundos de la gobernanza por ejemplo Jessop ha trabajado mucho la metagobernanza este hay planteamientos interesantísimos en el sistema de intermediación de intereses cuatro que implican por ejemplo la una propuesta sobre la realización o la profundización de elecciones deliberativas ¿no? entonces pero bueno no nos da tiempo de hablar de todo eso entonces lo tengo que cortar básicamente lo que plantea este lo que perdón lo que plantea este modelo es que este el segundo mundo de la acción democrática es en donde se sitúa el primer orden del gobierno que es el mundo de la acción y Heitnel dice que este es el mundo de la implementación en donde la principal preocupación es la intermediación administrativa de intereses y es en donde la administración pública sus agentes y partidarios o partícipes se encuentran con aquellos que son afectados por una política pública específica es justo en este espacio en donde ocurre o debería ocurrir el involucramiento de los hacedores de las políticas públicas y los programas con sus destinatarios en muchos casos mediados e intermediados por organizaciones de la sociedad civil y por otros actores no gubernamentales que en términos reales son partícipes de la política pública y más más que de la política pública son partícipes de los de los asuntos públicos es a través de la participación digamos que trasciende la vida electoral en donde se puede asegurar que la implementación de un programa se haga en línea con los objetivos por un lado de la política pública dice Heinel pero por el otro lado tomando en cuenta los motivos y preocupaciones de sus destinatarios finales es en esta capa en donde se sitúa el tipo de deliberación que requiere la estructuración de espacios dispositivos arreglos mecanismos ahí la terminología teórica es muy amplia en donde esta interacción se pueda llevar a cabo de manera efectiva y en donde se pueden garantizar ciertas condiciones y circunstancias que permitan que los diferentes actores tengan la posibilidad de expresar sus preferencias si nosotros asumimos que la gobernanza asumimos que la gobernanza participativa tiene un problema de nacimiento y es que es un su problema de nacimiento es que es elitista por naturaleza en el sentido de que en estos espacios participan solamente quienes están relacionados o tienen algún recurso que aportan a la atención de algún tema en específico entonces la manera de digamos de revertir paulatinamente este problema primigenio de legitimidad es a través de la implementación y la creación de mecanismos que traten de ir paulatinamente disminuyendo aminorando las asimetrías de poder naturales en este tipo de arreglos empezando tratando de garantizar ciertos grados de igualdad discursiva y otros temas sobre los que me es imposible abundar el trabajo que estoy planteando digamos desde esta perspectiva teórica está basado como les decía en el sistema de intermediación de intereses 2 en donde ocurre el intercambio digamos más de corte civil y donde en donde los actores gubernamentales y no gubernamentales deseablemente deberían de ser considerados como contrapartes y como como y como agentes de este el cambio el cambio social vía la política pública y vía las decisiones de con respecto a los asuntos públicos bueno el trabajo básicamente se centra en esta segunda parte que es donde ofrecemos un panorama general de los mecanismos de participación ciudadana institucionalizada en México esta es una esta es una este temática digamos es una discusión contemporánea aunque tiene su historia en los últimos en los últimos 30 años ¿no? desde la ley de planeación democrática y la la implementación la puesta en marcha del sistema nacional de este del sistema nacional de este planeación democrática pues empezó a plantear ya como una idea del estado el involucrar actores no gubernamentales en el proceso sobre todo de la planeación a lo largo de los últimos 30 años hemos visto un crecimiento muy importante de muy distintas formas de participación ciudadana institucionalizada en el país esto empezó a darse primero a nivel más digamos las observaciones que se tienen es que primero este proceso empezó a ocurrir a nivel federal este en algunas áreas por ejemplo el área ambiental siempre ha sido punta de lanza en este tema porque por la firma de acuerdos internacionales relacionados con la protección del medio ambiente y la promoción de valores ecológicos y en donde en estos acuerdos firmados internacionalmente ratificados por México se planteaba la se planteaba la existencia de estos mecanismos de participación ciudadana institucionalizada entonces desde los 90 empezamos a ver algunos de estos mecanismos la participación de Julia Carabias en la Secretaría del Medio Ambiente en el sexenio de Cedillo me parece que es importante en este sentido ella impulsó esto y por eso por ejemplo el sector ambiental es punta de lanza pero ya después en la década de los 2000 este crecimiento se dio a nivel federal de manera muy acelerada con Fox con Calderón y con Peña Nieto hubo un proceso de construcción de consejos consultivos comités comités mesas un montón de distintos tipos que ahorita de los que vamos a hablar ahorita empezaron a aparecer en muy diversos ámbitos de la política pública en temas de equidad de género en temas de servicio profesional de carrera medio ambiente economía energía ha empezado el tema energético ustedes saben que es preponderante en muchos casos en la política pública y este también ha tenido un crecimiento importante en este tema agua y demás entonces bueno esto nos lleva a que viene este proceso pero este proceso ocurre de manera muy errática y básicamente sin prácticamente sin ningún marco jurídico institucional yo siempre he dicho que hemos conformado una masa crítica varios pues investigadores servidores públicos gente de las organizaciones de la sociedad civil por ejemplo desde la cumbre ciudadana que mencionaba Carmina hace rato se impulsó mucho la promoción de un proceso digamos de coordinación y de regulación hasta cierto punto de todos estos mecanismos existentes en México ya para 2000 para el año 2015 o 2016 había algo así como 300 o 400 y es por razón por la cual la Secretaría de Gobernación después de un proceso de consultoría con PNUD publica estos lineamientos que hoy en día siguen vigentes que es un tema que trabajo en las conclusiones básicamente hoy los últimos números de los que se tiene más o menos certeza es que en 2017 había 471 mecanismos distintos a nivel federal la mayoría son consejos eso es súper importante porque la gran mayoría son consejos consultivos aquí hay una tenemos un debate importante entre los participantólogos porque pues para algunos el tema de la consulta todavía no puede ser considerado participación ciudadana yo tengo mis reservas al respecto pero hay grupos de trabajo mesas de diálogo y demás en distintos ámbitos de la política pública la primera línea de este cuadro es la que me parece importante ver cómo ha ido creciendo bueno cómo han tenido un comportamiento bastante errático entre 2014 y 2016 este número de mecanismos a nivel federal y bueno aquí tenemos el porcentaje de mecanismos de participación ciudadana a nivel federal respecto a los tres tipos básicos que son de consulta de ejecución y de monitoreo que es lo que mencionaba hace un rato los números que tenemos y que son algunas de las cosas que ofrezco en el trabajo es que hay problemas digamos de transparencia estos datos ya son y fíjense este es 2018 son datos que provienen de la base de datos que surgió como consecuencia del último apartado de los lineamientos este publicados por gobernación en 2017 en después de los lineamientos queda obligada a la administración pública federal a año con año publicar cuántos mecanismos hay quiénes los conforman qué mecanismos de transparencia tienen este cosas muy básicas pero digamos es por primera vez tenemos a partir de 2018 la base de datos actualizada y demás y nos dan digamos estos datos en la búsqueda que he hecho por muy distintas fuentes nos hemos encontrado estos datos estos son los datos de la base de datos 329 mecanismos de participación ciudadana institucionalizada son menos que los que se reportaban en 2017 porque de aquí se eliminaron todos los que tenían un carácter coyuntural y no formal que eso es súper importante todos estos 329 mecanismos están en una ley en un decreto este en un lineamiento es decir forman parte de el este entramado jurídico institucional vigente en nuestro país ¿no? entonces si tú no montas el consejo o el este el comité asesor o lo que sea eres secretario o subsecretaria o lo que sea y no montas el consejo estás incumpliendo la ley o sea así de sencillo entonces hay una digamos normativamente hablando hay una estructura ya montada a nivel municipal en el trabajo trato de ir a otros ámbitos menos observados que es el nivel estatal y el nivel municipal y aquí pues la la fuente es el INEGI el INEGI encontró 386 a nivel municipal este distintos mecanismos pero por ejemplo con colegas con los que estamos trabajando un proyecto en Guanajuato estamos haciendo un mapeo general en Guanajuato este encontramos solamente se encontraron solamente 59 solamente en Guanajuato 59 entonces yo yo ahí creo que este número que reporta el INEGI es bastante inferior de lo que en realidad ocurre con Alberto Rojas Rueda y con Jorge Carvajal también en algún momento ellos mostraban que solamente en el tema ambiental a nivel estatal hay 213 mecanismos había 213 mecanismos hace un rato entonces este número me parece que es subóptimo pero el otro número el de nivel municipal que ofrece el INEGI ese sí le rompe el esquema a todo mundo son 19.000 mecanismos casi 20.000 mecanismos en el nivel en el nivel este en el nivel municipal entonces bueno lo que nos parece importante puse este cuadrito diciendo que a pesar de que ya empezamos a contar con un poquito de información esta información es básicamente de carácter cuantitativa es solamente para identificar pero todavía nos falta todo lo que viene en los en los ámbitos 2, 3 y 4 no con la información que tenemos no los podemos analizar lo más importante para mí en este punto y lo pongo en el artículo es no los podemos evaluar y es muy importante evaluarlos es muy importante evaluar el mecanismo que habla del que hablaba por ejemplo Ali y Gabriel o es muy importante evaluar el mecanismo sobre que analiza Carmina por ejemplo y no tenemos la información todavía para hacer una evaluación de estos y no los podemos georreferenciar esa esa información pero lo que también ha sido curioso es que nos hemos encontrado también mecanismos y formas de participación ciudadana institucionalizada en poder legislativo y en poder judicial cosa que me parece también una beta muy provisoria de análisis porque es muy importante digo que es muy importante evaluar a los mecanismos porque si no los evaluamos y los mecanismos siguen estando mal diseñados siguen estando funcionando sin una perspectiva democrática y los servidores públicos siguen haciendo lo que se les da la gana con los mecanismos y utilizándolos como pantalla ciudadana pues de nada sirve de nada sirven y al contrario de lo que fueron creados que es promover la participación ciudadana se convierten en una en un completo desincentivo de la participación ciudadana ¿no? y estas son las dimensiones en donde creo que se pueden evaluar diseño funcionamiento resultados y algunas cosas adicionales como consideraciones sobre su creación y también el ecosistema institucional en el que en el que está integrado cada uno de estos ecosistemas en cada uno de estos mecanismos algunos ejemplos ¿no? de cómo evaluarlos ¿no? por ejemplo en términos de la inclusión ¿no? ver si una variable de análisis sería ver si el mecanismo invita a todas las personas y grupos que tengan interés de participar en la gestión pública para conocer las diversas opiniones y puntos de vista ¿no? otra propuesta ¿no? déjenme ver les pongo me encantan las cosas que plantea Mati Luna sobre estos temas este por ejemplo el criterio es principio del adversario garantizar que los participantes deben representar posiciones diversas y en particular opuestas esto digamos potencia la deliberación por ejemplo ¿no? otro de Luna por ahí había yo propuse algún he propuesto algunos también Schmitter ha trabajado mucho digamos cómo cómo ir evaluando estos mecanismos ¿no? reglas de decisión y autor y autorregulación dentro del límite de sus atribuciones el mecanismo es libre para definir los procedimientos internos para establecer su programa de trabajo sus criterios de participación y sus reglas de decisión ¿por qué esto? porque si tienen injerencias externas se pierde digamos la autonomía que necesita el mecanismo y el segundo nivel de autonomía que es la autonomía entre los participantes estamos hablando de sistemas asociativos complejos en donde hay un doble o hasta triple nivel de autonomía pero bueno este es otro tema la manera de conclusión ¿qué ha pasado después digamos de que concluyó el sexenio de Peña Nieto? pues estamos viendo que hay un cambio en la política no muy revelado no muy abierto pero estamos viendo que hay un cambio en la política hacia los consejos hacia los mecanismos de participación ciudadana institucionalizada como les decía todos estos están basados a nivel federal están basados en leyes pero también muchísimos están en las leyes estatales y en las leyes municipales a nivel estatal hemos visto dadas las diferencias de ideologías políticas que están como sostienen los gobiernos hemos visto comportamientos diferenciados pero a nivel federal lo que hemos visto es si no una abierta reticencia a lo que hacen los mecanismos de participación ciudadana institucionalizada si hemos visto en algunos casos signos de preocupación sobre la manera en la que el gobierno federal o algunos de los servidores públicos del gobierno federal entienden y contemplan la participación en estos mecanismos por ejemplo tenemos lo que ocurrió con la renuncia de Julia Tagüeña en el foro consultivo de ciencia y tecnología hemos visto temas con el consejo consultivo Notimex con el de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil en entrevistas que he hecho recientemente y en indagaciones que he estado haciendo ahí con la masa crítica y con toda esta gente hay actores clave que opinan que los lineamientos van a ser derogados pronto que son un estorbo y bueno lo que sí es que hay nuevos ámbitos de ampliación de la oferta participativa formalizada y otras fuerzas políticas están viendo que la promoción de la democracia participativa vía los mecanismos puede ser un diferenciador político y electoral y en algunos lugares sí se está potenciando digamos esta política de estado en mí desde mi punto de vista viendo la forma en la que trabaja hoy la 4T la 4T digamos está planteando una de manera subversticia no muy abiertamente pero sí está planteando un dilema de revolución o reforma revolución en el sentido de acabar con todos los mecanismos de participación ciudadana institucionalizada y replantear completamente el esquema de participación ciudadana en este país con otro entendimiento y con otra lógica completamente diferente habemos algunos que pensamos que más bien lo que debe de ocurrir es la reforma efectivamente hay muchas críticas sobre el funcionamiento de estos de estos mecanismos pueden ser efectivamente formas de continuación de clientelismo corporativismo formas patrimonialistas de política pero ya está montada digamos la estructura jurídica institucional y más bien lo que hay que hacer es una reforma y un reconocimiento importante sobre la manera en la que hay que transformar estos mecanismos para que efectivamente contribuyan en la profundización de la democracia en este país que ha sido tan cuestionada sobre todo en su versión territorial clásica muchas gracias muchas gracias Carlos gracias por tu ponencia y tus comentarios y ahora vamos a dar la palabra a la comentarista la doctora Adriana Reinaga para que nos comparta su opinión al respecto gracias muchas gracias Carlos me encantaría decirte que aplaudí cuando terminé de leer tu artículo pero la verdad es que me dieron ganas de sentarme y ponerme a llorar porque porque me sentí así en un universo súper complejo que agradezco enormemente y y este y este llanto no es porque tu artículo sea muy malo al contrario es muy bueno y es muy ambicioso me parece que ya tuvo una este una primera lectura y una primera revisión por parte de nuestras estimadas lauras también por la doctora Puga por la doctora Briggs entonces no no tengo no no tengo un comentario a modo de crítica sino mis observaciones en términos de justo de esta conclusión que tú que tú haces una reforma o una revolución preguntas al final y y me parece que que hay visos en a todo lo largo de lo que pude revisar en en términos de de esta definición central de participación hay una parte del texto que disfruté enormemente porque dices es muy interesante revisar este esta aproximación a los requisitos y condiciones mínimas de participación porque me parece que con esta idea de requisitos y condiciones mínimas de participación como que se salvan muchas cosas y y y podemos tener efectivamente una participación muy superficial o efectivamente mecanismos que 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 van a las entrañas justamente de esta lógica que tú explicas ¿no? eh tengo tengo comentarios en probablemente en términos de la forma pero es es como preferencia personal eh a mí me gusta mucho que me centren al principio del de los textos me gusta que me digan a ver desde aquí partimos y por aquí va a ir la lectura del texto y me parece que eh todo este conocimiento que tú tienes a nivel teórico pero también a nivel de ejercicio eh con las organizaciones de la sociedad civil eh pues lo vuelcas al principio del artículo y entonces eh de repente me sentí un poco un poco perdida con esta conceptualización teórica me gustaría ver al inicio justamente eh este planteamiento que tú haces y que nos permitas a los lectores un recorrido ¿no? una una breve descripción del recorrido que vamos a tener a lo largo del texto eh a mí me gustaría por ejemplo además de esta ubicación que estas advertencias en torno a las fuentes de información a la a la diversidad de fuentes de información y que que tú eh consideras un posible obstáculo para poder hacer una evaluación de los mecanismos de participación las tuviéramos al inicio eh pero te digo repito es un es una preferencia personal y es una cuestión de estilo y y ahora sí me refiero a esto último que te comentaba reforma bueno revolución o reforma yo coincido yo coincido contigo en términos de la reforma pero me parece que que habría que iniciar con un intento de ordenar todos estos mecanismos de participación antes de pasar a esta parte de evaluación tú tomas diferentes enfoques y perspectivas teóricas para eh intentar categorizar todos estos mecanismos pero pero los ordenamientos son muy diversos ¿no? como lo vimos con el trabajo de Carmina ella toma estas cuatro categorías muy muy sencillas de ordenamiento de los mecanismos que presenta o de las formas de mecanismos que presenta Luis Acano y acá se hace mucho más complejo es decir enriqueces todo este panorama y enriqueces la pues la perspectiva que se tiene acerca de la participación e incluso vas un paso más allá porque nos dices bueno ahora también tenemos que considerar los mecanismos de participación planteados desde el legislativo ¿no? incluso desde el legislativo y entonces este pues sí la la cosa se complica por eso te digo me dieron ganas de sentarme a llorar porque dije me sentí como esa portada del principito que está en medio de la de las constelaciones efectivamente y dije y ahora ¿hacia dónde nos vamos? y por eso esa partecita donde dices hay que hacer este intento de evaluar estos mecanismos bueno el objetivo precisamente es ese pero digo ¿cómo le hacemos para evaluar si tenemos tantas formas y si partimos de esta idea que nos dicen hay que establecer condiciones y requisitos mínimos entonces ahí donde caben todas esas críticas que tú mencionas acerca de que podríamos si la consulta por ejemplo puede ser considerado un mecanismo de participación o no entonces ahí me gustaría pues como que el lector pudiera tener esta o que como lectores pudiéramos tener esta advertencia central de la variedad de fuentes de los requisitos que se consideran y demás y entonces ya después partir a tu propia categoría porque me parece que desde el principio nos nos sumerges en esta discusión teórica y de repente nos dejas probablemente porque soy una lectora muy flojita pero nos dejas hacia la mitad y hacia el final del artículo la tarea a nosotros de ir recuperando y haciendo este vínculo de lo teórico con lo que tú nos quieres decir en términos de ordenamiento y después de evaluación de cómo se puede hacer este proceso de evaluación y bueno pues por mi parte sería el comentario te felicito Carlos de verdad siempre siempre es un placer leer todas estas aportaciones que tienes al respecto muchas gracias muchísimas gracias por tus comentarios Adriana gracias muchas gracias y en efecto han sido sumamente enriquecedores los comentarios que nos ha hecho la doctora Adriana Reinaga y bueno pues con esto estamos llegando a la parte final de nuestra tercera sesión del coloquio debates actuales de la gobernanza enfoques múltiples para su análisis y como les dije hace un momento pues tenemos algunas preguntas que llegaron a través de del chat del canal de youtube de quienes nos han estado acompañando desde el inicio de la sesión y también por correo si les parece bien voy a dar lectura a las a las preguntas que se han hecho a nuestros diferentes ponentes y después vamos a dar un tiempo para que cada uno de ustedes bueno dé respuesta a estas preguntas a los comentarios de la doctora Adriana o algún otro comentario que quieran ustedes hacer y bueno pues primero para Ali y Gabriel nos preguntan ¿cuál considera que es el fondo de los desacuerdos o desencuentros entre la sociedad civil y el gobierno actual? esa es una de las preguntas y otra que llegó por correo nos dicen ¿han surgido nuevos grupos de apoyo para las personas en situación de calle particularmente en la situación que estamos viviendo en la situación de pandemia que bueno pues como todos sabemos estas personas como muchas otras han sido golpeadas de manera más fuerte por la por la situación que vivimos ahora también para la doctora Carmina en el chat nos llegaron un par de preguntas además de que la felicitan porque su presentación fue muy interesante dice que da un panorama muy amplio de las organizaciones de la sociedad civil y pregunta cuál es la razón del aumento tan significativo en el registro de las organizaciones de la sociedad civil a principios del 2000 y otra pregunta que le hacen a Carmina es cómo o quién evalúa que estos mecanismos de participación de los que nos habla Carmina funcionan e incluyen a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones otras preguntas que llegaron en el momento en el que el doctor Carlos Chávez estaba exponiendo y que me imagino que van dedicadas a él es cómo hago participa perdón cómo hago gobernanza participativa con sectores productivos con el sector pesquero en particular y nos preguntan si es de utilidad el análisis de opinión de actores o expertos a través de técnicas como el proceso analítico jerárquico y también por correo nos llegaron un par de preguntas que me parece que esa iría para todos los panelistas y es de qué forma las condiciones de pandemia han recrudecido la desarticulación de las redes de gobernanza es decir de las redes de organizaciones de la sociedad civil y su impacto en la resolución de problemas públicos y otra pregunta es cuál es la diferencia entre gobernanza local y gobernanza regional pues ese son el espectro de preguntas de cuestionamientos que hacen los participantes que estuvieron siguiéndonos en el chat y no quiero dejar pasar un comentario de alguien que decía que bueno era una pena que los intelectuales usen el discurso de la institución para generar más polarización pues en primera les quiero decir que no es que estamos usando el discurso de la institución nosotros trabajamos en el Instituto de Investigaciones Sociales y en otras instituciones y a partir de nuestra investigación de investigación basada en indagación empírica en reflexión teórica conceptual pues lo que tratamos de hacer justamente es de contribuir a la construcción de conocimiento para construir y no para destruir y no para polarizar de ninguna manera entonces bueno pues no sé si estén de acuerdo en que iniciemos la sesión o la ronda de respuestas en el mismo orden en el que participaron entonces bueno Ali y Gabriel tendrían la palabra primero Ali bueno es que habíamos decidido que tú la primera y yo la segunda si quieres tú empieza si te escuchamos estamos en una zona muy ruidosa nosotros quisiera compartir entonces tres ideas gracias a la doctora Reina por hacernos estos comentarios tan puntuales y tan argumentados creo que sí hay que hacer explícito quizá dos temas que tienen que ver con lo que comentaba la doctora Reina que una de las hipótesis o una de las ideas que están en el texto es que la ampliación en la exigibilidad de derechos que ha habido para personas en situación de calle no avanzó al mismo ritmo que el presupuesto que el que hubiese en los entes públicos que están trabajando en el tema mayor personal con mayores recursos y creo también que la estructura administrativa de los entes públicos por ejemplo el DIF y el Instituto de Asistencia e Integración Social ahora IAPP no responde necesariamente a una óptica de derechos y que entonces también aunque hubo estos avances en el día a día se pueden concretar muy poco los avances que se podrían esperar así mismo creo que también tendríamos que hacer explícito en el texto que nos pareció que no hubo evidencia empírica de que la política pública en estos últimos años en los años que decía de texto arrojara resultados directos en la problemática que estamos abordando es decir no hubo menos personas viviendo en las calles por lo menos creo que eso es algo que pudimos constatar y también por otro lado creo que no estuvieron permítanme utilizar en este momento esta palabra no estuvieron mejor atendidos los que ya estaban detectados creo que también ahí la agenda no logró avanzar como en estos en estos elementos y también creo que para responder justo por lo menos un poco con alguna hipótesis la pregunta de por qué hay este desencuentro tan fuerte entre sociedad civil y gobierno en algunos momentos sí creo que por lo menos los esquemas los esquemas de gobernanza moderna y participativa no logran romper la inercia asistencial que persiste en algunos programas particularmente en este tema y por otro lado también no logra escaparse de esa arma de dos filos que es la voluntad política de los actores públicos ahí me parece que el desencuentro entre los intereses está mucho asociado a esto que no logramos romper la inercia asistencial y que no logramos que la voluntad política fuera de la mano de lo que estaban dictando las leyes y los catálogos como de nuevos derechos las recomendaciones de derechos humanos de la comisión por ejemplo creo que no lograron salirse de este esquema y al final del día creo que también no logramos no se logró darle continuidad a los espacios de participación de personas que están altamente vulneradas en el ejercicio de sus derechos como son las personas en situación de calle que en estos momentos los esquemas de gobernanza que tenemos siguen dejando excluidos a los grupos más vulnerabilizados en el ejercicio de sus derechos lo dejaría solo como tema de hipótesis y muchísimas gracias por darnos este espacio y nos dejan pensando muchas cosas muy bien adelante Ali y respondo brevemente a la segunda no se ve la atención pero justamente la voy a unir con el comentario que nos hizo la doctora Reinaga que me encantaron sus comentarios sentí como si me estuvieran leyendo la mano justamente creo que en el tercer aspecto se evidencia tanto énfasis que hicimos porque era una situación en la que nos sentíamos muy optimistas un optimismo realista porque sí había mucho trabajo pero había un vínculo real y resultados reales y si no la verdad no hay por qué negarlo en este momento uno se siente así o sea con frustración con miedo sin saber hacia dónde porque el paisaje está malo entonces la realidad es que es difícil incluso planear hacia el año siguiente y además está COVID y en fin la cosa es que se junta todo y es muy interesante porque usted mencionó justo eso de que en nuestro capítulo falta llegar a la conclusión de cómo esto afectó la atención a las personas y obviamente es un error que agradezco porque eso debería de ser algo incluido y no val tal vez un poco lo dejé implícito porque asumía que en la primera parte hablaba de esta armonía pues se entiende que la atención es moral y es lo que Gabriel mencionó hace un momento es el asistencialismo es decir pensar que la persona se le ayuda simplemente dándole una cobija comida caliente o una limosna pero esto en realidad lo que hace es fomentar justamente la relación asimétrica en la persona y entonces otra vez es tratarlo con indignidad y en este segundo momento que hablábamos del optimismo de la gobernanza es que a la sociedad civil se le permitió precisamente hacer una intervención experta que consistía ya no en el abordaje tutorial sino en el abordaje profesional de psicólogos psiquiatras pedagogos antropólogos sociales que buscaban integrar a la persona a través del desarrollo de sus propias capacidades y en un proceso muy lento voluntario dirigido por la persona misma y no forzado pero para hacer esto se requiere una sociedad civil especialista formada por especialistas que atienden este tema con todas las implicaciones que tiene por eso pusimos un poco al principio el video porque atender a Matías no es fácil él tiene muchísimas tristezas tiene muchísimas carencias es indígena no habla bien español ya estuvo en la prisión no puede llegar cualquiera improvisado y atender a un niño así eso requiere personas que tienen una capacitación y una especialización y esas personas están en la sociedad civil no están en el gobierno de la ciudad de México porque en las instituciones del gobierno de la ciudad de México que atienden a estas personas tienen una población muy volátil que no escoge el tema que tiene que hacer su trabajo de trabajador social o lo que sea y entre toda la población está la persona en situación de calle pero no están especializados entonces creo que esa es una de las diferencias muy importantes que el personal de la sociedad civil escogió el tema un tema muy difícil de abordar muy costoso emocionalmente y se ha profesionalizado por años para hacerlo entonces claro que va a haber divergencias entre quien diga no pues mételo a la cárcel porque está moneando en el metro a quien diga espérate ¿qué tiene? ¿por qué está tan triste? ¿de dónde viene su depresión? ¿no? hay que acercar en fin es un abordaje muy distinto y eso se consiguió un poco durante ese momento justamente la pandemia y eso ya me lleva a responder la pregunta que nos hicieron ha obligado a la sociedad civil a responder otra vez volviendo al asistencialismo ¿por qué? porque las organizaciones cerraron porque están en la calle ¿qué tienes que hacer otra vez volver a lo básico? a dar comida a dar albergue a dar cubrebocas a dar gel antibacterial que eso nosotros hicimos estando en calle ¿no? entonces justamente cuando hay restricción de recursos se tiene que volver a un esquema de satisfacción inmediata de las necesidades ¿no? entonces afortunadamente sí han aparecido muchos colectivos que no se dedicaban a esto que no son estrictamente profesionales sino que es una sociedad obligada por solidaridad ¿no? y que quienes tenemos afecto por el tema agradecemos mucho ¿no? porque sí han aparecido colectivos o también por ejemplo restaurantes que regalan comida por cada tres cosas que compras te regalan una en fin ¿no? y sí ha aparecido esta sociedad claro que lo que sabemos nosotros por experiencia es que una vez que pase la crisis seguramente no van a permanecer dentro del tema como la sociedad civil que por ejemplo yo tengo este trabajo pendiente ¿no? pero yo quería mostrar la diferencia entre personas como Gabriel que él es el director general de étnica y lleva más de 30 años trabajando este tema y es sociólogo versus quienes están formando parte por ejemplo del IAP porque su promedio de estancia en el tema es de un año ¿no? cambian de administración cambian de personal entonces claro que esa experiencia profesional hace muchísima diferencia gracias al contrario gracias gracias Ali gracias Gabriel y bueno ahora si gustas Carmina comentar o responder las preguntas que te hicieron directamente o también algún comentario en torno a lo que mencionó la doctora Adriana Reynag y muchísimas gracias primero agradecerle a Adriana por sus comentarios tan certeros sin duda fue un texto que me costó mucho trabajo hacer uno por la amplitud de todas las cosas que quería decir dos porque me asumo como parte de esto al menos 10 años de mi vida pasé en sociedad civil y muchas de las cosas que se viven ahí algunas son hasta incontables de repente ¿no? este fue un texto que me costó mucho trabajo que espero en algún momento poder retomar este y desde luego que sí reconozco ¿no? que quizá esta mirada optimista también es una cuestión de resistencia por la desilusión y desencanto actual reconozco que sí que sí hay eso este trataba de hacer también ¿no? una especie de reconocimiento del trabajo de sociedad civil quizá se enfocó mucho ahí pero creo que justamente las preguntas que me hacen me hicieron un par de preguntas súper interesantes los en el YouTube ¿no? una es ¿quién evalúa qué funciona? ¿no? si estos mecanismos funcionan y justamente creo que ahí hay un importante trabajo de rendición de cuentas de este tipo de mecanismos para que no sean solamente mecanismos de subordinación o de legitimación de políticas públicas a su vez que no sean mecanismos elitistas lo que nos decía Carlos sino que sean mecanismos realmente inclusivos se requiere un trabajo de control importante si estoy consciente de que en este tipo de mecanismos pues participan los que tienen más poder más peso los que presionan más eso sí sí es cierto y por eso es muy importante también desde luego que las los aspectos que se han formalizado yo mencionaba aquí muy en breve el Consejo Nacional de Seguridad Pública que debe invitar a sociedad civil pero en la misma ley dice podrán invitar o sea podrán no invitar también y en algunos casos podrán invitar a quien quieran no sé no lo dice así pero queda tan suelto que es como una de las dificultades más importantes y me parece que en esta pregunta está como la fuerza de lo crítico de estos mecanismos que sí es importante introducir mecanismos de rendición de cuentas y ya muy en breve una pregunta muy concreta que me hacían sobre el incremento de las organizaciones a partir del 2000 pues como todo fenómeno es multifactorial pero voy a lanzar una serie de hipótesis que me parece que me hizo también repensar algunos temas en torno también a la disminución que tengo al final de mi gráfico pero primero mencionar que hemos tenido diferentes olas asociacionistas en la historia una importantísima el 85 en el tema de seguridad ustedes vieron que el tema sale es mucho más visible a partir del 2000 como me hacen la pregunta aquí pues esto está muy vinculado al reclusecimiento de la violencia de alto impacto si ustedes recuerdan temas como secuestro que fue uno de los temas que generó también el segundo la segunda variable que me parece importante que es este movimiento organizado de las marchas de las marchas ciudadanas que fueron multitudinarias ¿no? algunas criticadas pero muy visibles socialmente que generaron justamente este asociacionismo en torno a temas de seguridad pues bueno yo hasta ahí lo dejo muchísimas gracias por las preguntas por los comentarios y espero en un futuro poder seguir trabajando este tema que me emociona me emociona mucho gracias 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 a ti Carmina y bueno pues ahora el doctor Carlos Chávez si tienes algún comentario respecto a los comentarios que hace la doctora Adriana o bueno para responder las preguntas de nuestros espectadores adelante este sobre primero sobre lo que los comentarios de de Adriana pues agradecerte muchísimo me da mucho gusto me pone muy muy realmente muy contento que mi texto estimule este 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 tipo de reacciones porque efectivamente efectivamente este estamos en una situación y estamos en un momento en el que en el que iba a decir algo que espero no sea muy polémico pero pero estamos en un momento en el que pues el discurso políticamente correcto la la este la digamos los planteamientos de buena voluntad alrededor de la participación ciudadana que durante décadas fueron una narrativa completamente este reconocida y utilizada por todos hoy 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 parece ser que que eso resulta resulta ser este pues ya no el discurso prevaleciente en muchos casos ¿no? o sea ya ya ser políticamente correcto en Brasil en Hungría en Polonia en este en en Estados Unidos en muchos casos es este es emancipatorio ¿no? entonces entonces me parece que me parece que justamente y y hay unas hay ciertas dosis de ese de esa misma de esa misma sensación en en lo que está pasando en México aunque con un cariz totalmente diferente pero pero lo que me parece importante desde esa perspectiva es que es que eh la construcción esto lo discutíamos hace 15 años ahí en el instituto con con Arditi y colegas en el en un seminario sobre democracia posliberal y Arditi decía que que la inclusión de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil y demás es un proceso que se que se ha logrado al menos desde tres frentes ¿no? desde desde tres tres locus ¿no? desde abajo desde arriba y desde afuera desde abajo con la presión de los movimientos sociales la presión de la ciudadanía para una mayor inclusión en la en la en la en el trabajo sobre los asuntos públicos desde desde arriba también ocurre porque también hay cambios en los gobiernos ¿no? los gobiernos no son monolíticos y no son unívocos y también ha habido este servidores públicos mucho más abiertos a la incorporación de la ciudadanía en la en el en el trato de los asuntos públicos y desde afuera pues también un poco la presión la presión que ejercen actores este que trascienden las fronteras nacionales que pueden ser gobiernos este movimientos sociales efecto boomerang de KXI todas estas cosas ¿no? entonces este lo que a mí es lo que me parece muy interesante y lo que me parece muy importante en este en esta desde esta perspectiva es que eh el momento que estamos el momento que estamos viviendo es un momento en el que en el que se conjugan digamos estos procesos y estas y estas formas de presión y eh paulatinamente se han ido logrando avances son avances graduales son avances incrementales en ciertas cosas en ciertos aspectos pero este siempre siempre nos vamos a encontrar con momentos en los que hay 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 este reveses hay hay este hay hay este momentos en los que en los que tenemos que volver a echar a echar la carne al asador o sea en los 90 ¿quién pensaba que iba a haber una ley de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil? se logró en 2004 la ley todavía está mal hecha y tiene muchos problemas y hay cosas hay cosas bastantes cosas que mejorar pero ahí está la ley y la ley le da soporte a ciertos a las organizaciones lo que comentaba Carmina hace un rato ¿no? este hoy en día ¿quién pensaba a principios de los 2000 es que que íbamos a tener un programa de conversión social en el que se repartieran se distribuyeran recursos de manera no no este corporativo clientelar a organizaciones de la sociedad civil bueno hoy otra vez tenemos pues desaparecieron el programa lo mataron presupuestariamente pero digamos todos estos estos influjos son de más largo alcance y van a ir y venir proyectos más proclives y menos proclives al trabajo con los actores no gubernamentales ¿no? entonces desde esa desde esa perspectiva a mí me parece que el trabajo que yo estoy proponiendo este un poco trata de reflejar eso hay una en el largo plazo hay una cierta tendencia hacia reconocer la importancia de los actores no gubernamentales en los asuntos públicos y va a haber momentos en los que va a haber reveses y va a haber este puntos este va a haber este nuevas nuevas formas para impulsar esto nada más termino diciendo una cosa sobre una de las preguntas este hubo un par que realmente no comprendí sobre sobre que realmente que planteaban pero hay una que es interesante sobre la pandemia actual particularmente en este asunto y esto se ve desde los lineamientos en los lineamientos una de las cosas que se que se que se ha contabilizado es cuántos mecanismos tienen un carácter presencial y un carácter virtual y los mecanismos presenciales creo que son 97% pero por ahí hay 3% que son virtuales y entonces evidentemente en este año de pandemia muchos de estos mecanismos le pasó al consejo técnico consultivo de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil y a otros consejos han tenido que estar sesionando de manera virtual y entonces digamos ahí ha habido un cambio originado por la pandemia para bien y para mal de nuevo todo tiene sus pros y cons para bien porque facilita una de las formas de dominación digamos de estos mecanismos es que como los servidores públicos para eso les pagan para atender los mecanismos para estar al pendiente de los mecanismos pues ellos tienen mucho más tiempo y muchos mejores recursos para ganar en el debate para prevalecer en la deliberación y demás y los que venimos de la academia o los que venimos de la sociedad civil participamos en estos mecanismos pro bono y entonces tenemos que hacerlo después de nuestro de nuestro trabajo para tener nuestra subsistencia entonces una una un beneficio digamos de de pandemia es que al digitalizarse y al virtualizarse muchos de estos mecanismos los actores no gubernamentales ganan en tiempo y ganan en inversión no te tienes que estar yo me acuerdo cuando Laura y yo íbamos mucho a gobernación al consejo técnico consultivo era una monserga transportarse del sur de la ciudad de México a la secretaría de gobernación a una sesión interminable y aburridísima ¿no? por cierto entonces ese tipo de cosas creo que ahí hay pros pero ¿cuáles son los contras? que por ejemplo muchos de estos mecanismos al ser este al ser este presenciales requieren la inversión pública muchos tienen carácter federal digo hablando de los de carácter federal requieren la inversión pública para este llegar a las sesiones entonces había que pagar boletos de avión había que este pagar noches de hotel y demás para que pudieran sesionar todos los consejeros y las consejeras y ahora por ejemplo eso ya le facilitó la tarea de austeridad y de recorte por todos lados a la 4T que pues ustedes saben que está orientada hacia allá entonces pues como digo pros y contras ¿no? entonces quería hacer un comentario sobre todo de la pandemia y de nuevo agradecerte muchísimo tus comentarios Adriana son muy sugerentes hay varias cosas que quiero pensar tengo ya dos artículos que estoy empezando a escribir uno sobre los sujetos de gobernanza la construcción de sujetos de gobernanza y otro sobre la distinción entre el modelo el modelo analítico y los modelos y los modelos normativos de gobernanza enfoques múltiples para su análisis con lo cual estamos cerrando como ya les había mencionado en un inicio nuestras actividades anuales sobre el seminario institucional de gobernanza participativa incidencia pública y cambio social pues quiero agradecer a todos a todas y todos los que compartieron con nosotros este año sus conocimientos y estuvieron muy interesados en participar a pesar de la situación de pandemia que estamos viviendo en este seminario en particular bueno obviamente agradezco a mi colega Laurelena Martínez Salvador que bueno pues este año coordinó conmigo este seminario y también por supuesto el trabajo invaluable de Marcos Flores que bueno pues él estuvo siempre atento de todos los puntos de logística para llevar a cabo las sesiones del seminario también obviamente agradecemos al Instituto de Investigaciones Sociales por todo el apoyo que nos ha dado agradecemos al Departamento de Difusión y de Cómputo y en particular al Maestro Javier Alcántara que siempre estuvo al pendiente de la producción y realización del streaming pues a todos y también por supuesto a quienes nos nos siguieron en las redes sociales y nos han seguido en las redes sociales también muchísimas gracias y Carlos Laura perdón no quiero ser inoportuno pero este quiero reconocer y este y plantear que una buena parte de algunos de los trabajos que hemos hecho aquí han sido construidos con el conocimiento y con las cosas que aprendimos de Sara Gordon este y lamentar a mí me pone muy triste este su muerte y reconocerla como una piedra angular del instituto nada más por supuesto muchísimas gracias Carlos en efecto pues no podremos decir más que eso que lamentamos mucho su partida pues y bueno sin duda este y otros muchos espacios serán como un espacio de honor y de recuerdo hacia ella y bueno no sé Laura Laura Elena si tienes algún otro comentario yo nada más me este también a los agradecimientos agradezco el comentario que Carlos hizo definitivamente una gran pérdida para el instituto pero me uno a los agradecimientos a todos ustedes ha sido un placer estar todo este año que ha sido bastante complejo y que a pesar de todo les agradezco a todos los participantes del seminario su compromiso sus aportes al trabajo ustedes lo han construido y nuestros comentaristas que en estas tres sesiones han enriquecido de una forma extraordinaria los trabajos no solamente nos llevan precisamente a replantearnos cosas en los trabajos sino a replantearnos los temas que estamos abordando en torno a la gobernanza me uno a esto les agradezco a todos los que nos han acompañado a mi colega la doctora Laura Betriz y pues muchísimas gracias ha sido un placer de verdad estar con ustedes en este seminario y es un gran cierre el que estamos teniendo el día de hoy muchísimas gracias así es muchas gracias y bueno pues sí en efecto de esa manera cerramos las actividades de este año del seminario institucional muchísimas gracias gracias a ustedes por acompañarnos y pues hasta la vista seguimos por aquí trabajando y pues hasta la vista